¿Qué es el físico de Tilsa? La culpa la tiene el periodismo, del 80 figuretis. ¿Quién los ha hecho figuretis? Ellos no se han hecho solos, ustedes no se han hecho figuretis. Y ahorita tú ves los titulares, que tal se peleó con tal porque le puso los cuernos, porque se le vio besarse. ¿A quién le interesa eso? No quiero decir nombre porque después viene la réplica, viene el dime que te diré, yo hablo en general. Y antes para salir en un titular necesitabas una carrera, una trayectoria espectacular. Yo me acuerdo que salí en la prensa, que ya no existe, así por chiquito y lo puse en un marco, hermano. Ahora no es un titular así grandazo. ¿Y qué sale? Ustedes saben qué sale. Así como también hay modelos que participan en realistas juveniles y que ahora están incursionando en la actuación. Claro, ¿cómo incursiona? Por el figuretismo. No incursiona porque son alumnas de teatro, porque están preparadas. ¿Me entiendes? ¿Cuánto perjudica a los actores? Perjudica tremendamente, tremendamente porque hay grandes actrices con muy buen talento, bien preparadas, pero se lo da a una que ha hecho escándalo o que ha hecho no, entonces ahí viene el problema. Bueno, hay algunos que le cayó la virgencita, como en todas las profesiones, le cayó la virgencita. ¿No es cierto? Entonces lo que tú tienes que hacer cuando te cae la virgencita es prepararte. Preparate porque te cayó la virgencita y te cayó el departamento, te cayó el carro, te cayó todo. Entonces lo único que tiene que hacer es humildemente, porque la humildad también no se compra ni se vende, sino nace. Entonces, ser humilde, prepararse para ser buen actor.